saludos amigos en este su canal de youtube Jairo comenta, suscríbete, activa la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta, que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal dale, dale a me gusta, que eso es bastante bien la bendición de Dios esté con ustedes señores en este día, esta noche, a la hora que usted vea este video paz y amor, miren, está pasando algo está pasando algo, y es que ayer se hizo la sesión 8 en Alofoque con nada más y nada menos que Shael y el Alfa el jefe, sin lugar a dudas una colaboración bastante bien se tumban unos que otros mitos porque había había algo ahí como que Lápiz Lápiz no, Alfa y Alofoque estaba medio que ya esto aunque eso nos quita de de que quizás si hubo algún bobo entre ellos pero ellos se vieron juntos y se hizo la sesión 8 que realmente la sesión 8 era con el Alfa ya en anterioridad básicamente se había anunciado pero mucha gente como que al ver al Alfa grabando me dice coño como que no como que no y yo lo que le digo a la gente deben deben de esperar deben de esperar que que todo se ponga bajo control que todo se ponga chilling y chillabra porque vuelvo y digo yo no yo yo he aprendido algo y es señores y es a tener prudencia y es a tener prudencia en sentido de que yo no critico de que algo así por así ya yo no no cometo ese rol de que criticar así por así no yo voy a esperar yo voy a esperar eh a que en cierto sentido darle par de días a lo que es esta colaboración a lo que es esta sesión porque aunque mucha gente dice no que se parece a la canción con sonido no creo que se parezca quizás cargara que cargara que porque un ejemplo ni la vera con sonido wow eso no es la misma mente que quizás eh gálgara y guau guau que obviamente guau guau todo el mundo sabe lo que es y gálgara gálgara que gálgara la gente puede entender que es básicamente hacer una felación eh a una a una persona ya sea hembra o mujer es probable es probable que tenga gálgara y guau guau que ya guau guau ya la gente sabe que lo que es pero vuelvo y digo yo las dos canciones las escuché yo escuché la blabaya las dos y son totalmente distintas lo único que podría aparecerse es cargara que cargara y eso pero 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 de que la misma vaina yo yo encuentro como que no son la misma cosa pero vamos a ver este detrás de cámara de 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 cómo se dio la vaina por detrás y cómo fue la llegada de Alfa a edificio rojo y todo eso vamos a ver hola Jesús Jesús pero que te brilla ahí arriba ay mira como brilla la cama de ese señor menor dime la conocida cómo estás qué te parece mi luz esta noche de buscar checa 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 se bañó hoy está linda de pura miludia ahhh ya tiene miedo ahhh ahhh esa tarde que la cabina ahhh 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 questick re ohh ahhh 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 vamos por ahí mira ahora ahhh mea ok vale okay Listo que viene DPS, Animal, el jefe Hola 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 Mi discocho, hola Reco, mi hijo Es un bello ¿Cómo bien, mi amor? Listo que viene DPS, Animal, el jefe Hola 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 Yo te quiero que tú me de eso, flow Eso, tú te tiras más flow que lo que tú grabas Soy rico, me lo regala Esos no son piripipao, ¿no? Bravo, Tattoo El menos, reconocido, oficial, medio oficial Que va a cubrir la alfombra roja El brunch, el concierto completo Es reconocido que va a salir el artista Que va a ser el evento Es reconocido que va a salir el artista Que va a ser el evento Ya tú sabes Buenas noches, señores Ay, mira quién está aquí Ay, el mío Ay, el mío Es una olla Bendiciones, ¿no? Vamos a pedirme tú Conocido en la casa Estamos aquí ya en la plataforma tuya No habíamos salido Pero estamos haciendo actos de presencia O sea, que lo mantenemos Tratando de mantener del nuevo allá en Calambaba Allá arriba, allá arriba ¿Sabes? ¿Está bien? ¿Cómo lo ha seguido? Bien, ok Con él Todo de octubre El Prudential Todo de octubre El Prudential Vuelvo ahí La sección 8 Para los pokers La gente que vino Y que sigue llegando Apoyando La sección 8 Vamos allá La sección 8 Los pokers Nos vemos ahora en YouTube El Prudential El Prudential El Prudential El Prudential ¿Qué le da? ¿Un Prudential? ¿Un Prudential? ¿Un Prudential? ¿Señores? 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 ¿Tienes un Prudential? ¿Cuáles? Vamos, buenas ¿En el consulado hubiera estado usted a las 5 de la tarde? ¿Está montó caliente? Sí, así me ir ¿Also matrico? Lo que mostré es que... Claro, en el consulado todo el mundo llega temprano Y que si hubiera sido por el consulado estuvieran ahí entregando los celulares Sí, a las 6 de la mañana Yo soy peor, no me maquillo Soy peor, como quieras Él te describe en el excéntrico No deja el excéntricidad nunca Nunca Increíble, ¿cómo es? Vamos a darle El mismo Que lo que... Que lo que... Que lo que... Estamos aquí en la familia, chicos Tenía un par de... Un par de semanas sin venir a mi país Eh... Eh... Llegamos hoy Todavía no he visto ni siquiera mi familia, pero estamos aquí trabajando No, yo sé No, yo sé No, yo sé No, yo sé Mi amor, ¿Cómo hace un par de fotos? ¿Cuál está? ¿Esta es la tipa? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? A-U-U-A Consiguen un millón de views Y parten un bizcocho A-U-U-U-U-U-U-U Con cuatro, maldita Vamos, vamos, vamos Ah, dale, perdón Vamos, vamos ¿Qué es esta baila? ¿Por qué lo que hizo ahí? No le haya a play y critican y critican pero al final cuando me ven personal me hacen gálgara critican y critican pero al final cuando me ven personal me hacen gálgara 0 0 0 0 me lo conichos pone quiero cargar a cargar a tragar a robar una marmara lo cuero que yo tengo van a tomar no son sanar nada para la redundancia no te salvará agarrar a ¡Eso es guamilio! ¿Él qué es? Digan que es un rebote. ¡Oye! Digan que es un rebote. Digan que es un rebote, ese perfume. Sacró el señor. ¿Quieres es este? Este, este, este o este? Échales al zas lío, ese es guas. ¡El diablo! y eso que llevaron más allá de la ciudad y ellos también están en la ciudad y no 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 están en la ciudad ¡Vamos! 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 Estamos a ti. Vamos a ir para la calle. Como usted sabía hacerlo. A poner el Real Denbauer en la calle. El Jefe Record. Y a seguir las sesiones que están durísimas de las que han hecho. todo está dura el cometido de armas el más duro por favor repase por favor repase y y y y y y y y y Dios me la bendiga mi jefe Dios me la bendiga mi jefe Este es el muchacho de los copistas Bueno, el está ahí, vayan a ver ¡Oye, oye, oye! Dios me la bendiga Con la prueba de la cuantilla a la mujer en pie Dios me la bendiga Las palteras más iguales que me están tirando el esposo, ¡no me han tirado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diablo! ¿Se asaltó? ¡Ey diablo! ¡Un volo a mil pies! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Porqué? ¡Oh! ¡Y tú! ¡Voy! ¡Y tú! ¡Voy! ¡Y! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Fío! ¡Voy! 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 ¡Es que asaltó! ¡Voy! Ahí usted pudo ver Se vio algo totalmente en bacanería Se vio algo bonito Ver ese reencuentro De hecho El Alfa dice que soltó Todo lo que estaba haciendo Por ir a cumplirle a Santiago Matías Salofoque Por eso Porque ya se lo había prometido Ya le había dado su palabra Yo lo veo bien Yo lo veo bien porque De verdad que Que eso Está bien Y señores Sin lugar a duda Sin lugar a duda El tipo está Está aquí La vaina está aquí Dime tú Por eso digo yo Voy a esperar De haber aprendido a eso Un ejemplo Si ya lo he aprendido Es porque Es un ejemplo para mí Mucha gente tampoco Como que No se encontró la vaina bien Realmente había Un ambiente tenso ¿Por qué había un ambiente tenso? Porque Todo el mundo sabe Que hace algunos días Alofoque Le dio de todo Al Alfa Y Alfa puso Baina Yo no sé Ok El fin El tema era que había 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 una vaina Pero Los amigos Y ellos Son amigos Son más que amigos Podría decirse Y ellos Han aprendido A comprenderse Y a aceptarse Tal y como son Tal y como son Y por eso fue que Vivo Que Que El Alfa Bajo para allá O sea Si ellos han aprendido A A eso A quererse A llevarse ¿Quiénes somos nosotros? Y que apartar Y que no Eso 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 hay que decirlo Eso hay que decirlo Ellos Han aprendido A eso Y De que había Una tensión Había De hecho Yo noté como que el doctor Se fue Luego de la vaina Porque el doctor También Le montó Par de pilas A El Alfa Le montó Par de pilas A El Alfa Y le montó Su pelito Pipop 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 Pero está bien Pero Realmente Realmente ¿Qué usted cree Que va a pasar Con la sesión 8? Yo Para mí Para mí Va a tener algo Por ejemplo Al Alfa Que trabaja Las canciones Al Alfa Que trabaja Las canciones Él 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 hace eso Él no 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 tiene una canción Por tirada Y eso Obviamente Por eso que las sesiones Han tenido Han tenido Han tenido Éxito Por el trabajo Que le hace Por lo que Él le da Y obviamente Y por eso Le hablaba a usted Del negocio Independientemente De Independientemente De A los que saben Que es lo que Con el negocio A los que saben Que Que El negocio Es el negocio Y no No admite Ningún tipo De resentimiento No admite nada Y ya Yo lo que Creo que Lo que pasó En la sesión 7 Tenía que pasar Para Seguir aprendiendo Y mírenlo ahí Cómo Cómo está la vaina El tema Es El tema Es Que al final Al final Al Alfa Está puesto Para su número Sin importar Que pase Lo que pase Y eso Es lo que Tiene que pasar Comenta Ahí debajo ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó La sesión 8? Déjamelo saber Ahí debajo Bye Bye Pá 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 ¡Gracias!